El emisario de la Organización de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, denunció el jueves en Suiza la imposibilidad de entregar ayuda humanitaria en las localidades sirias desde hace un mes debido a los combates entre el régimen y los grupos rebeldes. Realizó también una petición de tregua humanitaria para la ciudad de Alepo a la que Rusia respaldó. Pedimos al menos una pausa de 48 horas. Insistimos en esto para poder hacer algo significativo por Alepo. Informó que ningún convoy ha podido entrar en 110 días a Madaya y Sabadaní, sitiadas por el régimen en la provincia de Damasco, además de Fua y Kafrayá, ciudades chiitas rodeadas por los rebeldes islamitas. Explicó además que la reunión semanal del Grupo de Trabajo Humanitario fue suspendida como signo de respeto y preocupación por Siria. La Unión Europea también se sumó el jueves al llamado para el cese inmediato de combates en Alepo con el fin de permitir evacuaciones médicas, entrega de ayuda humanitaria y reparación de infraestructura de agua y electricidad. Los 28 países miembros apelaron además a la responsabilidad del régimen sirio de proteger a la población civil y lo acusaron de realizar ataques excesivos y desproporcionados. El conflicto armado ha causado más de 290.000 muertos desde 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!